¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más ya cerrando la semana aquí en Arroba Fútbol con la señal de El Canal del Fútbol, un programa lleno de mucha información, de entrevistados, también pues de mucho fútbol porque se está jugando una jornada más de campeonato ecuatoriano, pero eso se lo vamos a contar aquí en instantes. ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Majo? Un gusto acompañarlos, noche de viernes, estamos con mucha emoción, así es, arrancó la fecha 11 de Liga Pro, se está jugando en este momento el partido entre Muchugruna y Barcelona en el Estadio Bella Vista de Ambato, 0-0 va el marcador en el primer tiempo, recién arranca, iremos contando un poco algunos momentos clave del partido, pero por supuesto iniciar ya con toda la información que tenemos, este programa cargado de entretenimiento y además un entrevistado. Correcto, y vamos a iniciar precisamente con aquello con el entrevistado porque me dice que está un poco ocupadito ya mismo, así que le vamos a dar la bienvenida en este momento a Olger Lapolilla Matamoros, jugador importantísimo del Nacional, jugador clave que le dio el triunfo, para mí es así, él le dio el triunfo al equipo militar para poderle ganar al Emelec en la fecha pasada, así que vamos a ver si ya lo podemos contactar, a ver si me avisa señor productor para poder conversar con él, no solamente de este partido, sino también de toda su trayectoria y de lo que se viene en el campeonato ecuatoriano, porque el Nacional quiere levantar cabezas. Así es, definitivamente un doblete para Olger Matamoros y poder sellar así el 2-1 a Emelec y hundir más la situación que vive su antiguo club. Por supuesto. Así que vamos a tener bastante para conversar con él, porque tendrá sus impresiones de lo que ocurrió en este partido, y imagino alguna conclusión de lo que está pasando en su antiguo club. Muy bien, aquí lo tenemos. Olger, ¿cómo está? ¿Nos ve? ¿Nos escucha? Sí, hola Majo, hola Gaby. Sí, sí, escúchame aquí. ¿Qué está concentrado? ¿Que lo vemos con la chompa? No, no, está... Nos hace frío aquí en Tumbaco. Ah, ya, ok, entonces ya. Pero no se saca la camiseta, ¿eh? No se saca la camiseta. Está comprometido entonces, Olger, con el cuadro militar, tratar de salir de esa posición un poco incómoda de la tabla. Cuéntenos, ¿cómo vivió el triunfo contra el Emelec, su exequipo? Bueno, eso sí, comprometido al 100% aquí con Nacional. Ellos confiaron en mí y me contrataron y espero venir a conseguir cosas importantes con este club y no sea la excepción, ya que por los equipos que he pasado he conseguido hacer historia y he conseguido ser campeón con los clubes que estuve. El partido contra el Emelec creo que fue importantísimo para nosotros porque veníamos en una mejora futbolística. Lamentablemente no veníamos teniendo los resultados, pero gracias a Dios se pudo sacar los tres puntos con ese gran rival que lo es Emelec. Olger, siempre se habla de la ley del ex, es decir, haber salido de un equipo y en el momento que te toca enfrentarlo, marcar goles. Bueno, en esta ocasión incluso fue un doblete. ¿Es así? ¿Realmente tiene un condimento especial cuando tienes que enfrentar a tus antiguos compañeros? ¿Motiva un poco más? Porque pasa bastante esta situación. Bueno, yo creo que estaba un poco con muchas ansias ya que venía superando una lesión, una lesión de que estuve diez días afuera y regresar al campo de juego y más con enfrentar al equipo que tú vestiste por cuatro años, la camiseta, y creo que era algo muy especial para mí y se dijeron muchas cosas, pero lo demostramos cada uno de nosotros y yo en lo individual que estamos todavía a la altura para seguir jugando al nivel del fútbol profesional. Olger, cuéntame el tema de la celebración después de los dos tantos, después del partido de Emelec. Ese tema de celebración creo que fue por el cumpleaños de su esposa. Cuéntanos un poquito esa anécdota. Bueno, sí, mi esposa estaba cumpliendo años y le había prometido un gol y la celebración más fue por porque se dijeron muchas cosas de que se habían contratado ya muchos jugadores de de mucha experiencia, o sea, de pasado de edad y creo que nosotros a base de esfuerzo, de sacrificio, el prepararnos del día a día estamos demostrando que todavía estamos para para jugar y poder defender en la camiseta que uno está vistiendo y a la altura del nivel de primera división todavía. ¿Qué le dijeron sus ex compañeros de Emelec tras el partido? ¿Alguno se comunicó con usted? ¿Le mencionó lo que nos hiciste? ¿Cómo puede ser? ¡Qué horror! ¿Nos dejas así? ¿Cómo puede ser? ¿Nos acabas? ¿No nos ayudaste un poco, hermano? No, ahí estuvimos conversando con varios compañeros, creo que siempre quedó esa linda amistad y creo que con todos llevaba muy bien, compartimos muchas muchas cosas ahí en Emelec y nos llevamos muy bien, siempre estamos pendientes escribiéndonos y creo que ellos se estaban molestando un poco porque porque justo con Emelec me salen esos dos bonitos goles y bueno, creo que gracias a Dios pude marcar para beneficio del club que ahora estoy vistiendo y teníamos la necesidad de sacar esos tres puntos y gracias a Dios se pudo hacer con mis dos goles. Jorge, sin duda alguna que golazos dentro de este partido pero más que nada me quiero referir al gol de tiro libre porque bueno dentro de su carrera tiene una cantidad considerable de tantos en el torneo nacional de los cuales según vi ocho son de tiro libre ¿qué es lo que usted piensa previo a los tiros libres? ¿va a encajar directo a la red del arquero o es algo innato en usted? ¿cómo más o menos vive previo a los tiros libres considerando que tiene una cantidad importante de goles de esa manera? Cuenta el secreto Eso Bueno, creo que el secreto está en en la práctica en la práctica siempre estoy perfeccionando los tiros libres y creo que gracias a Dios todo ese trabajo que tú haces en en el día a día se ve reflejado en en el campo de juego y lo más lindo que que gracias a Dios he marcado goles de tiro libre en todos los equipos que vestido he marcado en Cuenca marqué cuando vestí la camiseta de Barcelona marqué con Liga marqué con un MLE goles de tiro libre y ahora acá en Nacional creo que lo más importante es es prepararse es dedicarse un tiempo a a perfeccionarlo en lo que tú eres bueno Olegre sin embargo a pesar de que el Nacional viene por ahí subiendo ya un poco más tiene tres partidos ganados tres empatados cuatro derrotas pero viene ahí tratando de salir pues empezó en los puestos bajos de la tabla y ahora ya lo vemos décimo en la tabla de posiciones es uno de los equipos es uno de los cuatro equipos más goleados es uno de los equipos que más goles tiene en contra y cómo desde tu lado siendo un jugador mucho más ofensivo se apoya a los compañeros que están por ahí en la parte en la parte baja defendiendo cómo apoyar ahí porque por ahí se hace todo el trabajo en la ofensiva pero tiene que responder todo el equipo bueno eso sí aquí lo más importante es que estamos mejorando el partido a partido el día a día como bien sabemos que los proyectos se forman así con gente de experiencia y muchos jóvenes que ahora están acá en el equipo de primera el cuerpo técnico está haciendo las cosas de la mejor manera tenemos que aprovechar ese conocimiento que tiene el profe Montesino y mucho más al profe Quinito que es un un gran un gran entrenador un gran profesional que jugó en Europa y creo que te motiva te motiva desde el momento que te dice las cosas como como son y te ayuda mucho a crecer en lo personal a mí y a cada uno de mis compañeros Holger y en conjunto a qué apuntan esta temporada bueno está un poco complicado porque ya solamente restan seis jornadas para culminar esta primera etapa del campeonato ecuatoriano ya vemos más o menos quienes apuntan a llevarse esa primera etapa pero hay una revancha a la vuelta de la esquina porque tenemos toda la segunda etapa pero hoy por hoy qué se habla dentro del nacional qué conversan cuáles son los objetivos que tienen latentes qué les dice el entrenador tienen todo para apuntar a esta segunda etapa tienen los jugadores necesarios usted qué siente con aquello bueno creo que nosotros vamos a apuntar siempre a lo más alto ya depende de lo que pase en el camino siempre nosotros nos preparamos para conseguir lo máximo esperando nosotros seguir haciendo las cosas de la mejor manera más que todo mejorando en todas las líneas y poder pensar ya en conseguir la segunda vuelta pero esto va a ser importantísimo en mentalizarnos los objetivos que nos hemos propuesto a principio de año y creo que tenemos un gran equipo hay que confiar en cada uno de nosotros hay que tener fe apoyarnos y darle para adelante para conseguir ese objetivo oye nosotros estamos en un programa que se llama arroba fútbol y nos gusta basarnos mucho en lo que ocurre en las redes sociales ligado al fútbol al deporte y cabe preguntarlo definitivamente un ex compañero suyo Robert Urbano del MLEG esta semana hizo un poco de noticia porque bueno todas estas cosas de color toman un poco de relevancia después de un partido tan picante como el de ayer y bueno ahí lo que pasó es que él da like a una publicación de Máximo Vanguera donde este bueno él celebra Máximo Vanguera celebra el triunfo del equipo y se ve que da like y claro pues los hinchas están a la casa se dieron cuenta y enseguida lo viralizaron tú como ves este tipo de acciones que un compañero le likee una foto al otro al final se conocen desde antes y son compañeros pues no bueno si yo creo que nosotros somos profesionales y defendemos las camisetas de cada club pero también deben entender que nosotros fuera de las canchas nos llevamos de la mejor manera y bueno creo que los hinchas lo ven de otra manera nosotros tenemos que pensar en esas cosas y yo creo que no no hay nada de malo de poderle dar un like o sea lo más importante es cómo tú cómo tú demuestres o cómo tú te desempeñes o o demuestres dentro del campo de juego defendiendo la camiseta que estás vestiendo yo creo que Robert es un gran profesional que que le da mucho al equipo siempre que le toca jugar él aporta mucho y y es un gran jugador y una gran persona que con él siempre estamos en contacto y y bueno ya ya depende del pensamiento de de cada quien y y de de cada persona Holger no está de más preguntar también cómo avizoras el próximo compromiso les toca con Macará que no viene también en el torneo porque tiene dos derrotas enseguidilla en la escuadra de Paul Vélez cómo ven este este partido quizás ustedes se sienten favoritos por el pasado inmediato del conjunto de Macará o o cómo ven ese partido que se viene no para nada creo que nosotros nos vamos a enfrentar a un gran rival sabemos lo fuerte que ellos tienen nosotros estamos mejorando pero nosotros hay que pensar en en lo que podamos hacer en este partido tan difícil vamos a hacer un partido muy inteligente y y a traernos un resultado que que nos ayude a a no despegarnos de los primeros lugares muy bien definitivamente si viene viene escalando el nacional viene imagino con los objetivos claros de conseguir algún cupo a torneo internacional para el próximo año y quién sabe pues hacer una mejor etapa o mejor segunda etapa aún para alcanzar una posible final también definitivamente y saliendo un poco de lo futbolístico tengo que preguntarlo definitivamente aquí queremos saber por qué el cambio de look a qué se debió si tuvo algún referente usted lo vio en fútbol europeo dijo me gusta este look si veremos a lo mejor otro look después después lo vemos con la permanente este sábado uy dios mío son trencitas no este el nuevo look de la cuarentena se llama el look cuarentena el look pandemia claro si no estábamos estábamos con mi esposa y mis hijas jugando ahí en casa en la pandemia todos estábamos encerrados hacíamos muchas cosas que antes no lo no lo hacíamos y como mi esposa es es graduada en belleza y me dice hagámosle esto bueno las locuras que ella dice ahí compartimos y se puso este nuevo look el nuevo look de la cuarentena y creo que me quedó muy bien creo qué opino le queda bien le queda bien y por lo menos como si sabía no le quemó el pelo no le hizo nada por supuesto sabía usted se puso en manos de alguien confiado alguien profesional porque si no imagínese al aclararse el pelo por la pigmentación de nosotros los latinos le hubiera quedado de otro color o anajado podía ser pero le dejó bien el color que tenía que ser el color que quería el color que quería muy bien bueno entonces no sé si tiene alguna otra pregunta no ninguna más porque tengo entendido que Holger también a esta hora recibe clases así que lo vamos a dejar de qué son las clases la actuación de cocina estoy siguiendo el curso de técnico tengo un proyecto esperando si me estoy preparando ya que los conocimientos tú como como todos sabemos que que se actualizan eh día a día y y quiero aprender mucho más de lo que es el fútbol para poder aplicarlo en los niños ¿de aquí de la federación o del exterior? no no de acá de la federación de la federación ya me voy a meter de nuevo porque bueno yo estuve yo estuve en el curso de técnico hice dos años y me faltó uno así que voy a aplicar para hacerlo desde mi casa ya que ya que hay tiempo y ahí está nueva modalidad así que ya nos vamos a ver por ahí bueno muchísimas gracias quien sabe y la encuentra dirigiéndolo a Holger imagínate también puede ser claro podría ser aunque sea un asistente tiene que ser un asistente que sea su asistente ya bueno bueno Holger muchísimas gracias le mandamos un abrazo gigante la mejor de las suertes suerte más que nada para este fin de semana en el partido contra Macará y bueno el mayor de los éxitos hasta final de temporada así que un abrazo gigante muchísimas gracias Majo muchísimas gracias Gabi cuídense que yo me las bendiga le mando un fuerte abrazo bendiciones a todos muy bien buenísimo entonces ahí lo teníamos a Holger Matamoros el reciente goleador del último partido pues en el nacional doblete este jugador que es raro porque entró al cambio no siempre arranca de titular en esta ocasión incluso entró al cambio porque venía superando una lesión y bueno pues ya venía ahora así motivado y seguramente lo veremos muchísimo más en este cuadro militar bueno que tenemos recomendaciones y nos vamos a la pausa o seguimos vamos a la pausa porque llegó TV Cable Store tu nueva tienda en línea donde podrás contratar todos nuestros servicios con promociones especiales desde tu celular tablet o computadora escógelo y disfrútalo sin salir de casa así de fácil llegó TV Cable Store tu nueva tienda en línea contrata nuestros servicios desde tu celular tablet o computadora con promociones exclusivas ingresa a www.tvcablestore.com.es elige tu plan de manera rápida y fácil confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector escoge la fecha de instalación si me quieres soy tuya en otro momento y disfrútalo TV Cable Store de Grupo TV Cable somos entretenimiento Opinión ¿Qué haría usted amable televidente si estuviera en el pellejo del jugador? Análisis y veracidad de información ahora que este dirección se maneja mucho estadísticamente con números ahí están las estadísticas las mejores fuentes libertad de expresión y debate porque una cosa es decepcionar con derrota y otra es decepcionar con un empate o con un triunfo con los dueños del prime time de lunes a viernes en F de fútbol a las 20 horas por el canal del fútbol el canal oficial y exclusivo de la tri Taquito la mejor información del fútbol nacional e internacional los invitados que generan noticia entretenimiento y mucho más desde la capital de la república llega Taquito con Oscar Portilla de lunes a viernes a las 21 horas treinta por el canal del fútbol el canal oficial y exclusivo de la tri TV Cable Store tu nueva tienda en línea contrata nuestros servicios desde tu celular tablet o computadora con promociones exclusivas ingresa a www.tvcablestore.com.es elige tu plan de manera rápida y fácil confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector escoge la fecha de instalación si me quieres soy tuya en otro momento y disfrútalo TV Cable Store de Grupo TV Cable somos entretenimiento Un saludo de la unión de la unión de la unión ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, continuamos con más de ArrobaFundo y es momento de revisar las redes sociales, ahora sí, después de la entrevista con Goles de Matamoros, muy oportuna. Así es. Cambiamos un poquito los bloques, obviamente, porque el jugador tenía clases, pero ya estamos aquí nuevamente con toda la información, Gaby. Sí, además igual se daba el partido que fue noticia, fue bomba, yo creo, de la última fecha, así que lo teníamos ahí, inmediatamente para poder conversar sobre aquello. Y ya tenemos la gran noticia de que FIFA mostró el calendario de las primeras dos fechas de eliminatorias Comebol, de las eliminatorias sudamericanas, ya oficial en su sitio web. Esto estaba todavía como en veremos, en espera, más allá de que FIFA ya había ratificado la fecha, todavía no se ha sido oficial, pues en el portal donde uno puede ver ya local time, todo lo demás, el horario local. Bueno, efectivamente, acá tenemos, la primera fecha se disputará el 8 de octubre, aún no están establecidos los horarios específicos, pero definitivamente será el 8 de octubre. Ahí vemos Colombia ante Venezuela, Brasil ante Bolivia, Argentina recibe a Ecuador, ahí estamos, Paraguay versus Perú y Uruguay que se enfrentará ante Chile. Lo importante también son los escenarios deportivos que ya están destinados, el Metropolitano para el Colombia-Venezuela, el Arena de Pernambuco para el Brasil-Bolivia, la Bombonera, que será el estadio que recibirá al partido de nosotros, Argentina-Ecuador. ¡No, este Bombonera! ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver, Defensores del Chaco para Paraguay-Perú y el Estadio Centenario de Montevideo para el Uruguay-Chile, correcto. 8 de octubre entonces es la fecha. Vamos a ver la otra fecha más, Gaby, porque esa doble jornada, 13 de octubre. Muy bien, el 13 de octubre entonces de una vez vamos viendo los estadios, el Estadio Nacional de Santiago de Chile será el escenario para Chile-Colombia, Ecuador enfrentará a Uruguay, aquí está, ojo, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en el Estadio de Liga. Esto es una decisión que se ha tomado a nivel federación, ya estaba establecido desde antes. Bolivia recibe a Argentina en el Hernando Siles de la Paz, en la tremenda altura de la Paz, en Argentina nunca le va bien. Perú enfrentará a Brasil en el Estadio Nacional de Lima y Venezuela recibirá a Paraguay en el Estadio Metropolitano de Mérida, en la ciudad de Mérida. Hay escenarios que sí se cambian, obviamente, porque Venezuela por lo general jugaba en otro escenario deportivo. Claro, en Caracas directamente, no en Caracas. Ay, Dios mío, si yo me fui para allá. Muy bien. Ya me olvidé. Bueno, pero será en la ciudad de Mérida. Ya me voy a acordar, ya me voy a acordar porque es por lo general donde siempre juega la selección venezolana. Bueno, ahí ya están establecidos los estadios, las fechas ratificadas, falta la decisión de horarios, pero bueno, se ve que todo, y además todo se va a disputar el mismo día, ¿no? 8 y 13, no habrá como en otras ocasiones que una fecha era por ahí 8 y 9 y la otra 13 y 14, no. Aparentemente todo el mismo día. Sí, muy bien, lo importante es eso, que ya está la ratificación de los días, solo la espera del horario de cada uno de los compromisos para que ya podamos ver rodar el balón ahora en el caso, o en este caso, en las eliminatorias. Perfecto, entonces, ya está. Recordarles a todos que este es el canal exclusivo de la trí, así que cuando quieran ver todas las eliminatorias, no solo los partidos de Cuor, sino de las demás selecciones, lo van a ver únicamente por el canal del fútbol. Así que, atención, ahí estaremos con toda la cobertura. Por supuesto, como siempre, y ahora sí vamos y pasamos a las redes nacionales, ¿qué pasa acá en el Ecuador? ¿Qué pasa con los equipos que se preparan para esta jornada cuando ya Barcelona va ganando por la mínima diferencia al cuadro del Muchugruna allá en el Bellavista de Ambato? De esa manera se mantienen, estamos en el minuto 35 en el partido, 1 por 0 a favor de Barcelona con anotación del Quito Díaz, y vamos con esta información, Gaby, del Club Deportivo Cuenca. Así es, esto es lo que dice el Deportivo Cuenca, un comunicado a todos los socios, bueno, la convocatoria es para el 4 de septiembre del 2020 cuando hicieron el comunicado, dice el Club Especializado Profesional Deportivo Cuenca, de conformidad con la ley del deporte y en base a lo establecido en el artículo 52 de su estatuto, convoca a sus socios a elecciones del presidente, vicepresidente, 5 vocales principales y 5 vocales suplentes para el periodo de estatuario de 4 años desde su posesión. Este proceso eleccionario será el día jueves 24 de septiembre desde las 11 hasta las 18 en el estadio Alejandro Serrano Aguilar, ojo, jueves 24 de septiembre. Ahí, bueno, hablan de la inscripción de las candidaturas, será a partir del 7 de septiembre, concluirá el miércoles 23, o sea, un día antes de la elección, todo establecido según lo que dice el Tribunal Electoral también, tendrán validez únicamente las candidaturas que cuenten con la firma de aceptación del postulado y cumplan con los requisitos del estatuto del club, ¿no? Se recuerda que los socios interesados en participar pueden acreditar a un delegado observador para el proceso. Así que acá vemos algo que ya se estaba esperando hace mucho, el mismo presidente del Deportivo Cuenca siempre se planteó incluso adelantar las elecciones por toda esta situación complicada económica que vive el club y él mencionaba la posibilidad de que llegasen capitales extranjeros, la posibilidad de que hayan interesados incluso del exterior y que quieran tomar las riendas de este club, pero bueno, eso todavía está en veremos, lo importante es que ya se adelanta el proceso o ya está establecido el proceso electoral en el Deportivo Cuenca, el presidente al parecer no quiere la reelección. No, parece que no va más. Pero bueno, vamos con más información, vamos directamente también a lo que dice Liga Profesional en torno a esta nueva jornada, el mejor gol de la fecha, vamos a revisar justamente de la fecha número 10, lo convirtió José Carabalí para Universidad Católica, vemos nuevamente el golazo del jugador, a ver, vamos a ver la repetición, ahí está ya la celebración de él, el saque de Hernán Galíndez es preciso, lo ve desmarcado el jugador y qué golazo por encima del arquero con pierna izquierda. Golazo de José Carabalí y por eso ayer lo veíamos dentro del 11 ideal de la fecha 10, miren el pase, el pase del arquero y él simplemente controla y termina marcando con la izquierda, un zapatazo ahí medio, ¿se podría decir a 3 de 2 o no? Porque parece que le pega con borde externo, pero porque ahí de chiripazo digamos, le pegó medio con borde externo para que vaya, para que gira hacia la izquierda. Bueno, ahí lo vemos entonces. No, pero un golazo sin duda alguna porque venía con marca encima, alza la cabeza, ve el pase de Galíndez, entra perfectamente al área y de ahí le pega con la pierna menos hábil por así decirlo, así que golazo realmente. Muy bien, vamos a ver, nos vamos a ir a... ¡Cumpleañero! ¡Pero vamos a los cumpleaños! ¿Quién está de cumpleaños hoy? ¡Haz la colilla! ¡Haz la colilla! Viernes que sí puedes celebrar, vamos a ver quiénes son los cumpleaños el día de hoy, inmediatamente. ¡Marlon de Jesús! ¡Marlon de Jesús! Que el día de hoy le mandé un mensaje y no me respondió. ¡Feliz cumpleaños Marlon de Jesús! Toda la familia criolla les desea bendiciones y dicha en este día. Me olvidé de decirle a Matamoros que le desee feliz cumpleaños, pero bueno, feliz cumpleaños para Marlon que ingresó también en el partido contra Emelec, pero en los segundos 45 minutos. Muy bien, ahí lo vemos entonces. ¡Felicidades para Marlon de Jesús! ¿Y cuántos cumple? Vamos a ver, vamos a ver qué otro cumpleañero teníamos el día de hoy. ¡Ay, ay, ay! 29 años. 29 años, juventud. Muy bien, espectacular. Vamos a ver, ¿qué otro cumpleañero tenemos hoy? 4 de septiembre, día viernes, van a poder celebrar. Así es, hoy cumple Ángel Quiñones, 24 añitos en delantero, cumple su primera temporada con el Expreso Austral. O sea, recordemos que está a préstamo de Barcelona, este jugador que el año pasado sí tuvo más minutos en el equipo torero, pero ahora está jugando en el Deportivo Cuenca. Quiere mayor regularidad, se titular, me imagino también por todo, por toda la plantilla que tiene hoy por hoy Barcelona, a lo mejor él pensó que no iba a tener tantas oportunidades y por eso decide ir esta temporada al Deportivo Cuenca. Así que bueno, está siendo una temporada aceptable. Vamos a ver qué pasa hasta el final de este 2020, pero por el momento, feliz cumpleaños para Ángel Quiñones, que cumple solamente 24 años. Muy bien, y ahora sí, cumpleaños internacionales en el Villarreal, felicitan a Raúl Albiol, ahí está, feliz cumpleaños, muchas felicidades para el defensa del submarino, 35 años. Yo sí. Juventud. Raúl Albiol. Muy bien, Raúl Albiol, entonces, 35 años para este jugador del Villarreal. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos entonces en torno a cumpleaños o celebraciones a nivel internacional también? Señor productor, por favor. Muy bien, vamos. Sí, vamos a ver el video del Real Madrid. A ver, a ver qué es lo que presenta. Ya, correcto. ¿Recuerdan su primera Copa Internacional contra el Peñarol? ¡Uh, qué viejo! A ver, a ver, veamos el video. Esto hay que ponerle lupa, porque... Ahí vemos, ahí vemos, a ver, estamos en silencio. Ah, es que hay participación de un ecuatoriano, porque el único tanto justamente en este partido lo hizo Alberto Spencer al minuto 80. A ver, señor productor, para ver si me dice el año. ¿Cuánto termina el marcador de este partido? Claro, este partido, por Peñarol, el único que marcó ante el Real Madrid fue Alberto Spencer. Así es. La importancia de nuestro compatriota, ídolo en Uruguay, ídolo en Peñarol. Pero acá vemos, pues, este video bastante viejo y cómo Real Madrid recuerda su primera Copa. En el año 60. Y sabes que el estadio remodelado... Cinco a uno. El estadio remodelado del Peñarol, allá en Uruguay, que yo tuve la oportunidad de ir, tiene una estatua inmensa en la parte de afuera de Alberto Spencer. Claro, claro. Y algunas imágenes adentro. O sea, realmente es un ídolo allá en Uruguay y más que nada en este club. Así es. El estadio remodelado. Así es que esta final quedó 5 a uno en favor de Real Madrid. Pero bueno, para la anécdota, Alberto Spencer fue el único que marcó por parte Peñarol en esta Copa Intercontinental. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, correcto. Momento de recomendaciones, Gaby. Nos vamos a la pausa y de ahí retornamos con más. Así es. Les recuerdo que ahora puedes pagar tus servicios de TV Cable sin salir de casa. Descarga nuestra app TV Cable Agencia Móvil y paga tus facturas de manera fácil y rápida. Desde tu celular, con tu tarjeta de crédito o débito. Disponible en Google Play y App Store. Go TV Cable Store, tu nueva tienda en línea. Contrata nuestros servicios desde tu celular, tablet o computadora con promociones exclusivas. Ingresa a www.tvcablestore.com.es. Elige tu plan de manera rápida y fácil. Confirma tu dirección en el mapa y los servicios disponibles en tu sector. Escoge la fecha de instalación. Si me quieres, soy tuya. En otro momento. Y disfrútalo. TV Cable Store, de Grupo TV Cable. Somos entretenimiento. El programa oficial del primer campeón del fútbol ecuatoriano. Novedades del equipo principal del Bombillo. Entrevistas exclusivas y mucho más. El orgullo del hincha azul. MLEG TV. Todos los miércoles, 22 horas 30. Solo por el canal del fútbol. Elو Ravens нажимen, 22 horas 30. 112 horas 30. 5 horas 30. Go king кат thé at 一очка del Jackieژe ¿Qué隊 fin está publicándose? ¿En quéいた ir a al opción? 2 horas 30. 2 horas 30 min. greater mean es tan alto de Clinton. Tres se ponen a la wed granita y va million. Tres se ponen en tus supportedosidentally. Gracias por ver el video. El equipo ideal está en Cell Shop. Adquiere el Samsung A30S en 279 dólares incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. El canal del fútbol, este proyecto lo tomo con mucha seriedad. Ya tenemos casi dos años estructurando lo que en principio fue un sueño de estar en transmisiones deportivas con el canal del fútbol. Y ahora va a ser un canal como tal de programación nueva, de contenido diferente. Se está armando un gran grupo. Ahora definitivamente se va a armar algo distinto donde vamos a poder compartir la pasión principal que es el fútbol. Soy María José Gavilanes y formo parte de este gran equipo. El canal del fútbol, el canal oficial y exclusivo de la tri. El equipo ideal está en Cell Shop. Encuentra el Huawei P30 Lite en 329 dólares con 99 centavos incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Cell Shop, un mundo de comunicación. Bueno, ¿qué estamos? Es que estamos con toda la información porque como somos Arroba Fútbol, en este momento, en este momento... ¡Brending Topic! Así es, el presidente José Delgado, el presidente de la institución Cetácea, del Delfín, acaba de anunciar que no va más el profesor Carlos Isquia por malos resultados y por todo lo que se ha suscitado, por lo menos en estos últimos partidos. Así que bueno, de la boca misma el presidente ya dice que hasta aquí no más y ya hay nuevo entrenador. Eso era lo que estaba viendo yo acá en... Sí, bastante rápido la decisión, de todas maneras, pareciera que todo se toma también con más apuro. La realidad es que han ocurrido muchas fechas, han pasado muchas fechas porque todo se ha jugado dos fechas prácticamente por semana. Pero no ha convencido lo que ha hecho el profesor Carlos Isquia y termina saliendo del Delfín, para mí de una manera muy apresurada. Pero lo que pasa es que hoy se quieren resultados inmediatos. Porque todo es muy rápido. No hay cómo resolverlo, ¿no? O sea, se les está escapando la etapa, están quedando muy lejos en la tabla de posiciones, el campeón ecuatoriano. Y finalmente, bueno, pues esta decisión la termina tomando el presidente y de hecho lo hizo la comunicación a través de un video, el mismo presidente, ¿no? Sí, el mismo. No sé si podemos tener un poquito o escuchar un poquito las reacciones. ¿Quién es el nuevo entrenador? Eso estaba escuchando, a ver. Mucho mayor en calidad de presidente. Bueno, vamos. Bueno, habla de que era un equipo ganador. Más adelante está el tema del nuevo entrenador. Ya, se fue. Quiero... Quiero... Miguel Ángel Sassu, un técnico ganador. Miguel Ángel. Que ha sido campeón. Muy bien. En varias elecciones. Bueno, muy bien. Entonces, es claro, le llegan las primicias al celular debajo, ¿no? No, en realidad sí está circulando ya el video que el mismo presidente está diciendo, ¿no? Miguel Ángel Sassu es el nuevo entrenador del Delfín. Ya estaremos recombinando mucha más información sobre este entrenador. Para tenerles más detalles. Sale Carlos Isquia. La verdad, rápida, repentina. Ya hace días también nos enteramos de la salida del entrenador de Lorenzo, de Humberto Pizarro. Y bueno, es lo que implica este campeonato que es muy rápido, muy veloz, ¿no? Sí, mucha preocupación. Sí, mucha preocupación realmente por lo que está viviendo, porque es el actual campeón, porque quiere revertir absolutamente todo y ya tienen nuevo entrenador, ya tienen nuevo estratega. Y es lo que justamente manifiesta el presidente hoy por hoy del Delfín en cuanto a revertir rápidamente las situaciones para poder seguir adelante. Es lo que quiere actualmente José Delgado y lo que manifiesta por medio de este video. Recordemos que también hay Copa Libertadores y necesitan una reacción rápida, un cambio inmediato de cara a tener que enfrentar esos partidos. Así que asumo que esto, bueno, como no convenció, ya, termina saliendo. Esto es así. Y la decisión fue súper rápida. Si lo podemos ver rápidamente, si lo tenemos producción. A ver si para poder ver y graficar quién es el nuevo entrenador y todo este tema, ya para culminar de buena forma estas últimas jornadas en cuanto a la primera etapa. Estaba por sorpresa porque es un entrenador el que por ahí se le tenía fe. Sí, y que tiene un cartel importante. Cartel interesante, ya dirigido acá en el fútbol ecuatoriano en varias ocasiones, hizo sus esfuerzos para venir en el medio de la pandemia. A ver. Escuchemos lo que dice. A ver, veamos por favor. Ahí está. Saludos grandes a toda la afición del finista. Quiero mostrar mi preocupación que tengo por el equipo. Esa preocupación que deben tener ustedes también. Y mucho más yo en calidad de presidente. Quienes hemos estado acostumbrados a que nuestro equipo ha sido un equipo ganador. Y mucho más dentro de los últimos años desde que tomamos la administración. Y a veces en la vida nos equivocamos y debo reconocerlo yo como presidente. Pero estamos aquí para generar el cambio. Quiero decir que hemos dejado de tener las funciones al profesor Carlos Isquia como director técnico del club. Y contratar al profesor Miguel Ángel Sassou. Un técnico ganador que ha sido campeón en varias ocasiones. Que ha llevado equipos a libertadores. Que ha llevado equipos a sudamericanas. Que en balance general de 402 partidos dirigidos. Ha perdido 70. Ha empatado 98. Y ha ganado más de 200 partidos. Los números muestran de ser un gran director técnico. Para tener esos números hay que saber dirigir Camerino. Hay que tener una buena predisposición táctica. Hay que ser un técnico exitoso como el que necesita el club. Él seguramente estará llegando la próxima semana por todas las complicaciones que existen actualmente en los traslados aéreos por tema pandemia. Pero Dios quiera que esté lo más pronto para que se pueda enterar el club. Y podamos salir adelante de la crisis de la que hoy estamos sumergidos como club. Y que no tiene con mucha pena a todos nosotros. Que Dios nos bendiga. Que todos los cambios que tengamos que hacer en función del club. Sea para salir de la crisis. Y que la sonrisa y la alegría pronto estén nuevamente con nosotros los delfinistas. Bueno, decisiones rápidas en torno al mal momento en Delfín. Por lo menos así lo ha considerado José Delgado. Y este es el nuevo técnico que ya justamente lo anuncia por medio de las redes oficiales del club de allá de Manaví. Así es, Miguel Ángel Azuz. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué más tenemos. Nos vamos a ir a fútbol internacional inmediatamente. Así es, porque el que sí se queda es Lionel Messi. Él sí se queda. Qué novela. Esta es la carta que presentó el padre Jorge Messi al Barcelona directamente. Acá dice Jorge Horacio Messi como representante del jugador de fútbol profesional Lionel Messi. En respuesta a la nota informativa publicada el 30 de agosto de 2020 por la Liga Nacional de Fútbol Profesional. Bueno, en relación a la situación contractual del jugador. El margen de su obvia parcialidad por el rol que Insunción representa. Dice lo siguiente. Desconocemos qué contrato es el que han analizado. Y cuáles son las bases sobre las que concluyen que el mismo contaría con una cláusula de rescisión aplicable en caso de que el jugador decidiera instar la extinción unilateral del mismo. Con efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019-2020. Ello se debe a un error evidente por su parte. Así, tal y como señala literalmente la cláusula del contrato firmado entre el club y el jugador. Esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019-2020. Sin perjuicio de otros derechos que se recogen en el contrato y que ustedes omiten. Es obvio que la indemnización de 700 millones de euros prevista en la cláusula previa no aplica en absoluto. Es lo que dice el padre de Messi. No aplica a esa recesión de 700 millones. El jugador debería poder seguir libre. Bueno, vamos entonces con lo que responde la Liga Española. La nota informativa de la respuesta al entorno a Lionel Messi. Madrid 4 de septiembre desde la Liga se ha trasladado. Respuesta al mensaje enviado desde el entorno del jugador Leo Messi. Dicha respuesta pone de manifiesto y confirma la interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato que realizan. Por lo que la Liga se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto. Correcto. La Liga Española entonces responde ya al comunicado de Jorge Messi, el papá del jugador. Muy bien, vamos a... Ok, reiteran el tema del comunicado. Bueno, vamos a ver qué es lo que dijo Messi en una entrevista a la cadena gol. A ver, escuchemos. Acabemos un poco. La derrota de Champions fue muy duro. La verdad que sabíamos que no íbamos a enfrentar a un rival difícil, pero no que íbamos a terminar de esa manera, con ese resultado. Dejando una vez más una imagen muy pobre para lo que es el club y el barcelonismo. Y la verdad que me costó porque estaba mal, no tenía ganas de nada. Y bueno, después pasó todo esto y quería que vaya pasando el tiempo y que vaya entrecorriendo las cosas para cuando salga a hablar aclarar todo lo que dije al club, sobre todo al presidente, que me quería ir. Porque se lo vengo diciendo durante todo el año, porque me creía que ya era el momento de dar un paso al costado. Creía que el club necesita gente nueva, idea nueva. Y que para mí se había terminado mi etapa en el Barcelona, sintiéndolo muchísimo. Muy bien. Ahí lo vemos entonces, se queda Messi, pareciera que un poco atado a esta situación. Por el contrato. Claro, a resolver este tema del contrato. Una parte dice que hay rescisión y que se debe pagar una indemnización, otra no. Habrá que ver qué ocurre. Bueno, muy bien. Bueno, nos vamos. Sí, ya nos vamos, ya nos vamos. Nos vemos el día lunes con más información y les tendremos más detalles del tema del delfín, del nuevo entrenador. Que tenga un excelente fin de semana. El equipo ideal está en Celshop. Encuentra el Huawei P30 Lite en 329 dólares con 99 centavos, incluido impuestos. Contáctanos ya en los números de teléfono que están en pantalla y a través de nuestras redes sociales. Celshop, un mundo de comunicación. Taquito, la mejor información del fútbol nacional e internacional. Los invitados que generan noticia, entretenimiento y mucho más. Desde la capital de la república llega Taquito con Oscar Portilla. De lunes a viernes a las 21 horas 30 por el canal del fútbol. El canal oficial y exclusivo de la...